Buenas noches, estimados colegas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En la presente le saluda el doctor Arturo Vargas. El día de hoy tengo el gusto de poder compartir justamente las jornadas de sesiones de entrevistas que estamos realizando con cada uno de los especialistas, docentes que nos acompañan y que son parte de la familia Vía Médica. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con la doctora Katy Pilar Díaz Coronado, médico anestesióloga que está justamente acompañándonos en el área quirúrgica, en la parte de anestesiología, de aproximadamente unos cuatro años. Y se desempeña en la parte clínica asistencial en el Hospital Nacional El Garro de Balear. Que ella actualmente también tiene práctica en la parte privada, está justamente en la clínica peruano japonesa. Y el día de hoy nos va a dar una presentación respecto a lo que vendría a ser justamente su especialidad. Nosotros gustosos de poder escucharla para luego proceder con las preguntas que ustedes nos han mandado. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Esta oportunidad quiero agradecer a todos los que me escuchan y espero poderlos ayudar. Con respecto a la decisión que deben tomar, qué especialidad deben seguir. Bueno, yo soy médico anestesiólogo, trabajo en el Hospital Revaliati. Es un hospital bastante grande, es un hospital de referencia. Probablemente es el hospital con mayor número de camas y que tiene un grado de complejidad bastante alto. ¿Por qué elegimos la especialidad? La primera vez que yo tuve que enfrentarme para elegir una especialidad, probablemente la razón más poderosa es el primer ítem. Es una especialidad que puede engranar los conocimientos clínicos con los conocimientos quirúrgicos. Y eso poco a poco se fue estableciendo conforme yo estuve en la reunión y se fue afianzando durante esos tres años. Recuerden de que nosotros no somos quirúrgicos netamente, sin embargo, hay mucho impacto de un paciente sometido a una cirugía o a un procedimiento hemodinámicamente. Y mi función es yo mantener los márgenes de seguridad y la homeostasis en el paciente. Creo que es probablemente la motivación más grande de poder nosotros observar. Y si a ustedes les gusta, esta es una buena especialidad. Conforme fue progresando en los años, también podemos entender de que todos los avances médicos que pueden existir, sobre todo avances médicos que son intervencionistas, llámese procedimientos intervencionistas por tomografías, por arco en C, todo lo que ustedes se puedan imaginar y cirugías cada vez más complejas, cada vez con otras técnicas, van a necesitar de la ayuda del anestesiólogo porque no podemos someter a un paciente a dichos tratamientos o diagnósticos sin imágenes de seguridad y con el control debido. Entonces, esto es algo que también es importante o un motivo importante en la cual la especialidad brinda al paciente. Al fin y al cabo, el paciente es nuestro fin mayor y el éxito va a depender de un trabajo en equipo. Otro dato importante y quizás es algo que recién en los últimos 10 años aproximadamente, nuestro país recién está cobrando fuerza o valor, es que nosotros podemos aliviar no solo el dolor agudo, que es el dolor que pasa en el procedimiento, en la cirugía, sino el dolor crónico. Y es una área importante porque es una área que ha sido olvidada durante años. El manejo del dolor, entiéndase el dolor crónico como una enfermedad, ¿no? Además, este tipo de especialidad permite que fortalezcas un liderazgo y aprendas a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque el éxito de todos es el éxito final del paciente, ¿no? Y necesitas también mucha templanza porque si bien es cierto, no siempre vas a estar sometido a mucha presión. Mucha presión porque tienes que tomar decisiones en cuestión de minutos, decisiones importantes, porque bajo tu tutela está la responsabilidad de la hemodinamia del paciente. Van a haber decisiones difíciles y tienes que saber aprender a tener buena templanza y a liderar un equipo. Y además, sala de operaciones, si bien es cierto, es un área un poco extraña al alumno de pregrado porque no podemos o no tenemos esa facilidad como teníamos cuando teníamos que pasar visitas en hospitalización y demás áreas. Se forma una cofradía, se forma una segunda familia. Entonces, estos valores también se crean, se establecen y es un área al cual uno le va a tomar bastante cariño. ¿Cuáles son las actividades más frecuentes? No hablamos de enfermedades como tal, a diferencia de especialidades, por ejemplo, cardíacas, especialidades quirúrgicas, pero sí hablamos de actividades importantes o grupos de actividades importantes. Yo fui residente del Hospital Revaliati y tuve mucha área o mucha área de acción. Todos los hospitales tienen sus fortalezas y tienen obviamente áreas no tan fortalecidas, pero donde yo me formé, pues evidentemente las anestesias pediátricas, obstétricas, manejos de vía aérea difícil, neuroanestesia, manejo del dolor agudo y severo, cirugías oncológicas y cirugías de emergencia eran el grueso de actividades más frecuentes durante la residencia. Si llegué a aprender sobre estas actividades, definitivamente sí. Estas son fotos reales de la actividad. Esta es una foto con mis residentes, muchos de ellos ya son asistentes y los residentes que vemos acá, algunos ya son R3, ¿no? Acá estábamos en un taller de máquina de anestesia. En las actividades que hemos podido lograr o alcanzar, siempre son las actividades de manejo de vía aérea difícil, como pueden observar acá, manejo de pacientes pediátricos desde muy pequeños, no se imaginan niños muy pequeños que no es común, pero siempre llegan al hospital, hasta manejos de procedimientos quirúrgicos más complejos, como la cirugía de paciente despierto en neurocirugía, ¿no? Como ustedes pueden ver, este es un paciente que está sentado, conversado, evidentemente hemos ocultado la carita del señor, pero ustedes pueden observar que es un paciente que está siendo sometido a una cirugía despierta, por el cual necesitamos que el señor colabore durante toda la cirugía. Van a hacerle la craniotomía, van a estimular y vamos a observar los resultados directamente. Esto quiere decir tener la fineza de poder lograr que el paciente esté cómodo, tranquilo, lograr una homeostasis en el paciente, que todas sus funciones vitales sean estables y también poder controlar que si pudiese suceder algún problema mayor, llámese sangrado, yo pueda tener las herramientas de responder, no a la media hora, no a la hora, probablemente en los primeros cinco minutos. Entonces todo eso permite durante los años de la residencia, durante los tres años de la residencia, permite que al menos tengas las bases y asientas las bases para poder responder a todo tipo de paciente, desde los extremos de la vida, paciente recién nacido, hasta pacientes bastante adultos o bastante ancianos. Recuerden que nuestra población envejece y cada vez tenemos más pacientes que son muy mayores, con decirles que podemos tener pacientes que sobrepasan los 100 años, que tienen que ser sometidos a algún procedimiento o en su efecto a una cirugía. Muy bien. Esto es básicamente un detalle para que ustedes puedan observar lo que más o menos se enfrentan en esta especialidad. Doctor Vargas. Muchísimas gracias por la información que nos ha podido brindar. Realmente muy interesante de la perspectiva que usted nos comparte. Muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de derrotar en pregrado por la especialidad de anestesiología, muchas veces el tiempo no es suficiente, ¿verdad? Para haberse expuesto a las distintas experiencias que usted nos comparte y que definitivamente van nutriéndonos, nos van llenando de distintas expectativas. Por ejemplo, en mi caso, yo sí en la parte de ciencias básicas, yo sí hablo mucho de la parte de homeostasis, para justamente reconocer toda la parte de anestesio fundamental, es la parte de fisiología, ¿no? La parte de fisiología, todos los principios, y con la parte de farmacología, ¿no? Cómo se van relacionando para generar un procedimiento adecuado. Yo aquí, doctora, tengo algunas preguntas que justamente muchos de los alumnos que son parte de aquí de la familia Villamérica han transmitido, se los voy a poder compartir para que nos pueda apoyar. Una de esas preguntas es asociado justamente a la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Sabemos que vivimos una coyuntura que Dios mediante esperemos que vaya solucionándose poco a poco, todo va a depender definitivamente de nosotros como personas y nuestro rol activo en la sociedad. Pero, ¿es realmente, usted cree que de repente una limitante que puede existir para que pueda darse el desarrollo adecuado de la especialidad en la parte de su entrenamiento en este, por ejemplo, primer año que van a estar expuestos los futuros residentes? Es una interesante pregunta porque es una situación sui generis, ¿no? Estamos en una pandemia. Lo que se ha hecho este año es un año diferente y no creo que solo para anestesia, sino para todos en general, ¿no? Lo cierto es que los protocolos que se instauraron desde un inicio acerca del tratamiento de los pacientes, sobre todo pacientes para la parte de anestesia que necesitan ser sometidos y están con COVID o con infección activa, no estamos hablando de infecciones pasadas o de infecciones en proceso de salida, sí mencionan que tiene que ser el anestesiólogo experto el que tenga que asumir la tutela de la atención de ese paciente. Basándonos en eso, lo que hemos hecho es básicamente proteger a los residentes para no exponerlos a los pacientes, sobre todo en procedimientos con alta contaminación como el manejo de vía aérea y la extubación de los pacientes en sala de operaciones. Sin embargo, el hospital es grande y tenemos un gran número de pacientes que no son COVID. Entonces es ahí donde intentamos que los residentes hagan la mayor experiencia en la parte de los procesos, porque sería un error mío, hasta ético, intentar que mi residente se someta a un procedimiento cuando la pericia no la tiene todavía desarrollada, incluso siendo R3, ¿no? Donde yo tengo que tener la tutela, ¿no? Esa es una responsabilidad mía. Sin embargo, eso no sucede cuando estamos frente a pacientes donde el riesgo probablemente, el riesgo de infección aérea es menor, ¿no? Entonces es ahí donde básicamente los residentes van a tener que entrar. Sin embargo, ante lo vasallor, ha sido una pandemia que nos ha sobrepasado en diferentes estancias, ¿no? Desde quedarnos sin el número que normalmente atendíamos, sin el personal que se atendía. Entonces, sí, se ha puesto de mano, sobre todo a los R2 y R3, para que nos apoyen en áreas, pero siempre bajo la tutela de un par de médicos para poder hacer un trabajo en equipo y desarrollado, ¿no? Sin embargo, parece que estamos en desescalada y poco a poco, paulatinamente, estamos otra vez retornando a actividades. Más parecido a como era antes, ¿no? Asumo yo que todavía vamos a estar en alerta hasta fin de año, así que vamos a ser bastante cautelosos para esas áreas, ¿no? Y probablemente sea más normal en ellas el siguiente año. Bueno, eso esperamos. Gracias, doctora. Y muy interesante lo que usted menciona, ¿no? Creo que esta pregunta, en realidad, se asocia a todas las especialidades. Vimos una situación que realmente es distinta para cada uno y me parece muy interesante que lo mencione usted, en este caso, como especialista, como experta del área, reconocer, ¿no? Que justamente todo, cuando vamos pasando por las distintas etapas, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde justamente nuestros mentores, en este caso el especialista, son las personas que nos tienen que guiar para poder alcanzar las competencias mínimas dentro de cada especialidad. Eso es algo muy importante que los que están escuchando este video lo tengan en consideración. Recuerden que están en proceso de aprendizaje. Siempre hay que tener en consideración todo lo que nuestros mentores nos van a ir justamente guiando, direccionando, porque al final se tienen que alcanzar ciertas competencias, se tienen que seguir ciertos protocolos, pero dentro de ellos justamente no olvidar el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? El trabajo en equipo, la responsabilidad y la parte de la ética van a ser fundamentales para eso. Acá tenemos también otra pregunta en relación a lo que vendría a ser ya la parte de la elección de sedes. Muchas personas postulan por ciertas universidades en relación a las sedes hospitalarias que se les brindan. ¿Existe realmente alguna distinción entre elegir una u otra respecto a su experiencia o su opinión? ¿Existe un hospital que pueda ofertarle de repente algunas oportunidades más versus otro? Muy bien. Cada hospital, y eso le digo a todos, tiene sus fortalezas. Entonces, si yo voy a acceder a un hospital, lo primero que tengo que observar son las fortalezas de ese hospital. Y mi objetivo es que yo logre esas fortalezas del hospital. Recuerden que la residencia involucra o nos permite la posibilidad de rotar. Entonces, yo observo las fortalezas y tengo que observar las que no son tan fuertes en mi hospital. Y esas las tengo que tratar de compensar con las rotaciones. Se va a desarrollar un sinfín de sílabos, dependiendo a qué universidad están, con fines y objetivos que se deben alcanzar. Y rotaciones bastante precisas, ¿no? Si yo asumo que esta rotación es un poco floja en mi hospital, porque es un hospital un poco más pequeño, o es un hospital encargado sobre todo, o cierto objetivo es diferente al resto, entonces, evidentemente, pues yo tengo que fortalecer con las rotaciones externas la debilidad de mi hospital. Los hospitales grandes, obviamente, abarcan una cantidad de patología mayor. Y eso es verdad. Los hospitales cabeza de red de salud o los hospitales grandes también. Sin embargo, a veces, en su debilidad, serían las cirugías más cortas o las cirugías que involucran, probablemente, procedimientos diferentes. Entonces, esas cosas se van compensando. Evidentemente, yo sugiriría siempre alcanzar un hospital que te pueda ofrecer la mayoría de las cosas. Porque ante eventos como este, donde hay muchos residentes de muchas especialidades que han podido perder sus rotaciones, que no las han podido lograr por la pandemia, entonces, eso también es importante, ¿no? Pero, mi principal consejo es que al hospital que yo vaya, o a las elecciones o posibilidades de elecciones que tenga, tengo que identificar las fortalezas y tengo que identificar los puntos flojos. Y estos puntos flojos yo los voy a tener que compensar con las rotaciones externas, incluso las rotaciones en otro país, ¿no? Ahora, aún así, estando en un hospital grande, hay muchas carencias de muchas cosas. Entonces, eso también, o sea, de alguna forma, siempre nos vamos a tener que acomodar y adaptar. Esperamos que en un futuro estas carencias no existan, pero no necesariamente las vamos a ver inmediatamente. Entonces, se lucha para lograr reducir estos baches, pero no siempre se va a dar. Pero eso no me tendría que frustrar. Yo tendría que tener un plan muy marcado en mi cabeza. Obviamente, cuando uno ingresa a un hospital, va a estar en contacto con residentes mayores y ellos, de alguna forma, también nos van a manifestar dónde fueron las mejores rotaciones y todo lo demás. Además, un hospital evoluciona en los años. Yo ingresé en el 2012 y evidentemente es otra cara con respecto al 2020. Mi hospital en ocho años, hay cosas que se han fortalecido, cosas que quizás todavía están en proceso de fortalecer. Y evidentemente, lo que yo buscaba como residente, ahora mis residentes ya no la necesitan buscar porque ya se fortaleció en mi hospital. Y lo mismo me imagino que pasa en otros hospitales. Entonces, ya fortalecen otras áreas. Y es así, porque todo va evolucionando. Nosotros nos tenemos que adaptar. Excelente, doctora. Muchas gracias. También comparto su opinión. En líneas generales, creo que esa ha sido una pregunta que siempre teníamos en mente desde que elegíamos una sede hospitalaria para rotar en pregrado, ¿no? ¿Qué hospital es mejor versus otro? Reconocer cuáles son respecto a lo que uno también busca, ¿no? Ahora, el aprendizaje autorregulado es algo también muy importante que tenemos que ser conscientes como, ¿verdad? Profesionales, como parte ya de lo que vendría a ser nuestra forma de vida para que nosotros podamos seguir preparándonos, capacitándonos, y creo que ahora con todo eso que estamos viviendo de las TICs, de las tecnologías de información y de la comunicación, creo que la información está más cerca de nosotros y depende nada más de cómo podríamos estructurar y organizarnos para poder seguir capacitándonos. Otra pregunta, doctora, interesante que tengo por aquí, que creo que también pasa por la mente de todos cuando uno elige una especialidad, ¿no? ¿Realmente tendré las habilidades necesarias para poder desarrollarme llegar a alcanzar justamente esas competencias que sobre todo en la parte quirúrgica a veces entra la duda más que de repente en la clínica porque en la parte formativa de pregrado muchas veces no se da o no tenemos la oportunidad de poder rotar por las distintas áreas como quisiéramos o tener el chance de poder asistir o tener la oportunidad de estar justamente cerca al especialista para justamente estar sobre todo en un procedimiento quirúrgico, ¿no? ya que los protocolos son mucho más rígidos y la seguridad también, ¿no? asociada para el bienestar del paciente. Así sea, ciertas habilidades que el estudiante debería tener sobre otras. De todas maneras, pues bajo la experiencia propia y la experiencia de los residentes va a haber una evolución de nosotros, ¿no? Lamentablemente, quizás la debilidad que yo encuentro es de que como somos ajenos a anestesia mucho tiempo en el pregrado, pues probablemente el impacto inicial sí es un impacto fuerte porque uno se puede sentir un poco un poco apocado porque no logra ciertas cosas que ve que quizás otros lo logran con mayor naturalidad. Esta es una especialidad que necesita habilidades no solo habilidades cognitivas sino también muchas habilidades manuales. Pero como todo en la vida, evidentemente cuando uno termina la residencia uno se va a tirar para un lado o por otro lado dependiendo de las habilidades que uno desarrolla. Nadie es totipotencial, definitivamente, ¿no? Y probablemente el futuro es de que uno se vaya subespecializando en ciertos detalles, ¿no? Todavía no se logra en nuestro país porque hay mucha necesidad, hay poco personal, en fin. Pero eso vamos a llegar como cuando nosotros rotamos en hospitales en el extranjero. Eso es lo que pasa. Sin embargo, sí, yo pienso que lo primero que el primer pedaño que va a tener un médico que va a ser la especialidad es el fuerte choque de que es algo que no es lo que nosotros estábamos acostumbrados en el pregrado. Entonces, es algo en la cual hay que tener bastante templanza. Ahora, también va a depender mucho de las experiencias propias que sucedan, ¿no? Evidentemente, quien tutorea a nuestros residentes somos nosotros los asistentes. Cada uno tiene su carácter, su genio y todo lo demás. Entonces, hace que a veces estas experiencias sean más aterradoras a veces o un poco las puedas sobrellevar mejor, ¿no? Entonces, eso también hay que tener, ¿no? Realmente, yo creo que desde que somos médicos siempre tenemos que desarrollar el sentido de poder superar nuestras frustraciones. Y es acá uno de los puntos en los cuales en los primeros tres meses de la especialidad uno tiene que aprender a superar las frustraciones y tener paciencia. Porque las habilidades se van a adquirir con el tiempo y también con el empeño y el esfuerzo. Porque yo no voy a adquirir nada si no me esfuerzo. Eso también es otra. Es una verdad absoluta, ¿no? Algunas habilidades me van a costar más probablemente en relación a otros compañeros y otras me van a costar menos porque es así. La idea es que todos terminen los tres años regulares con las habilidades muy parecidas. Después de que uno acaba la residencia sigue aprendiendo y sigue adquiriendo mayor habilidad, mayor fineza para todo. No solo fineza en hacer las cosas porque les contaré que en otros países hay técnicos de anestesia y el técnico de anestesia se hace todo. Solo el anestesiólogo se sienta y dirige. Entonces, es lograr conseguir el equilibrio en ser lo suficientemente bueno en mis habilidades técnicas y también lo suficientemente hábil en mis habilidades mentales o cognitivas en la cual yo tenga que interpretar inmediatamente lo que está pasando porque necesito respuestas rápidas. Si yo no soy de las respuestas rápidas probablemente me sienta sobrellevado en esta especialidad porque necesito porque necesito actuar rápido. salga todo lo tengo que aprender y practicar y tengo que asumir liderazgos y tengo que asumir trabajar en equipo. Entonces, con todo eso se espera de que a los tres años pueda lograr alcanzar estas habilidades, que no solo es estar mirando, observando, haciendo, porque eso lo puede hacer realmente lo puede hacer cualquiera, esas habilidades con el tiempo se adquieren. El arte está en que yo pueda hacerlas y no solo hacerlas mecánicamente sino puede interpretar y mejorar. Recuerden que el impacto de la anestesia es importante en el paciente sumado al impacto de la propia cirugía. Entonces, mis resultados pueden cambiar drásticamente y sobre todo en los extremos de la vida. Entonces, esas habilidades son las que tenemos que seguir y sobre todo la frustración. Yo pienso que lo primero que vamos a desarrollar es superar la frustración porque sí hay una frustración al no ser una especialidad en la cual hemos podido rotar o hemos podido estar muy familiarizados. Rara vez alguien ha estado muy familiarizado con anestesia en el pregrado. Por ahí hemos puesto unas rotaciones muy pequeñas pero no son las rotaciones, no es una realidad, ¿no? Realmente estamos viendo una cosita, una arenita de una playa entera. Entonces, eso a veces puede ser un poco intimidante, ¿no? Pero creo que igual que las otras especialidades, pues evidentemente siempre es intimidante el primer mes, ¿no? pero si uno realmente desea la perseverancia hace que obtengas los resultados, ¿no? Sí, doctora. En realidad lo que usted menciona es también muy importante en relación a lo que a veces desde el punto de vista de premisa llegamos a tener en relación a lo que vendría a ser la experiencia. En la vida, en línea general, es lo que las personas nos frustramos mucho respecto al error, ¿no? al fracaso y no nos damos cuenta que en verdad esa es una gran oportunidad para seguir mejorando. A su vez, también, y eso es algo que realmente es algo más de nuestra sociedad, ¿no? Uno ingresa a un área, en este caso, a la especialidad y lamentablemente a veces uno se llega a chocar con distintas situaciones donde de repente los mentores no llegan a cumplir el rol de facilitador en el proceso de aprendizaje porque ese es el rol realmente del mentor, reconocer de que la persona que se está formando tiene que desarrollar ciertas habilidades, definitivamente tiene que tener ciertas competencias ya alcanzadas en el área de pregrado, pero que las netamente asociadas a la especialidad las va a tener que ir desarrollando. La confianza que te va a brindar el equipo, en este caso el mentor, en poder ser realmente un mediador en el proceso de aprendizaje es algo que sí se tiene que ir trabajando creo en líneas generales en nuestra sociedad para que definitivamente también el residente tenga una experiencia distinta, ¿no? Y obviamente el proceso inicial de cualquier especialidad va a ser una experiencia distinta, valga la redundancia, va a ser distinto definitivamente, pero tiene que ser sobrellevada porque supuestamente la has elegido porque es lo que te apasiona, ¿no? Eso también es un factor muy importante y está asociada siguiente pregunta, ¿cómo se describiría su especialidad en una sola palabra? Me dicen aquí los muchachos, ¿cómo le describiría a usted en una sola palabra, en una frase? Yo, ojalá me permitan dos palabras, calmada y emocionante porque va de un extremo a otro, pocas veces puntos intermedios, a veces es muy calmada, muy sosegada, ahora todo el mundo ha visto los memes, ¿no? del café, del anestesiólogo, la música y todo porque realmente puede ser muy sosegada, muy calmada y eso es bueno, ¿no? Como les digo, elegimos siempre la música porque tenemos la potestad en desplazarnos, así que no pasa nada, ¿no? Pero emocionante en el aspecto de que sí estamos al límite en ciertos tipos de situaciones, ¿no? Al límite, al límite realmente en la cual uno desarrolla también una inteligencia emocional o afianza detalles de la inteligencia emocional de manera importante. Somos probablemente la especialidad que podemos ver desastres y desastres, o sea, podemos ver sangrar a pacientes, pasar, transfundir, no, no, te mentiré, a ver, ¿cuánto habremos transfundido alguna vez? 30 paquetes globulares, te imaginas el sangrado por donde iba, poder también naturalmente sobreponernos a los hechos y hacia, a los hechos y hacia la envergadura del problema, ¿no? sobreponernos a tratar niños, sobreponernos a tratar también a tratar pacientes mayores, ¿no? Sobreponernos a tratar pacientes difíciles, ¿no? Entonces, de todas maneras es un conjunto de muchas aptitudes y actitudes que tenemos que alcanzar y lograr, ¿no? Como le digo, yo no la podría embarcar en una sola palabra, pero sí en dos, calmada y emocionada, definitivamente. No, realmente como usted menciona, ¿no? La toma de decisiones es crucial en la parte que es algo de la inteligencia emocional y el temple que se tiene que ir alcanzando, ¿no? A veces, definitivamente, como usted mencionaba, ¿no? Esto no está en los libros, esto no está en ningún libro, por más que uno comparta su experiencia, es hasta que uno lo vive y uno va alcanzando la firmeza, la solidez, ¿no? En el punto de vista emocional también, para poder enfrentar cada una de estas situaciones siempre con el bien, siempre buscando el bien del paciente, ¿no? Es la responsabilidad muy grande, ¿no? Y realmente el labor que en conjunto, porque es un equipo que se genera, es realmente admirable, ¿no? De punto de vista de equipo conformacionado, ¿no? Ahora, doctora, les trabajare. Exacto. Esto sí lo voy a afianzar, porque es algo que sí tenemos que tratar de afianzar la idea a todos. El éxito del equipo es el éxito del paciente. El éxito del cirujano solo, sin éxito de anestesia, no es un éxito completo. El éxito del anestesiólogo con un cirujano o con una cirugía mala, tampoco es un éxito. Entonces, el éxito va a incluir el trabajo en equipo, ¿no? Eso siempre se va a ver. Exacto. Y eso también es algo que se tiene que ir trabajando, ¿no? Eso se va trabajando desde realmente el colegio, que a veces no lo vamos trabajando mucho, a veces uno quiere sobresalir más, pero, bueno, en realidad es un equipo y como equipo se tiene que trabajar porque aquí no buscas el bien, tú bien, buscas el bien. Ciencias básicas en relación al curso o, bueno, en este caso al área de la especialidad de anestesiología, reconocemos que en los últimos años la parte de ciencias básicas está llegando a posicionarse cada vez más desde el punto de vista justamente ya en la parte de la evaluación, ¿no? Muchas veces hemos, en los primeros años, ¿no? Como uno recién está en la transición de colegio, universidad, los llevamos pero no nos damos cuenta realmente de la importancia que pueden tener estos a futuro, ¿no? A medida que vamos avanzando, recién vamos concientizando en relación a esto, ¿usted considera ahora que los chicos también en línea general van a ver esta, están viendo, acompañándonos esta charla, que la parte de ciencias básicas cumple un rol importante en la parte de anestesiología? Sí, normalmente cuando uno es estudiante hay un divorcio entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas, ¿no? Algunas especialidades a veces no permiten demostrar la importancia. En anestesia necesitas tener conocimientos de fisiología, conocimientos de fisiopatología y conocimientos de fármaco para que tú puedas entender el mecanismo, la forma y lo vas a ver directamente, ¿no? O sea, si tú sabes que a los dos minutos tiene que actuar, a los dos minutos tiene que actuar. Si esta dosis es la dosis, esa dosis tiene que ser. ¿La suma de esto va a producir esto? Sí, y lo va a producir y no lo va a saber a las cuatro horas que a veces eso pasa con los antibióticos, con otras cosas, ¿no? Sí, lo va a saber en ese momento. Entonces, definitivamente, probablemente es una de las especialidades que permite ver la aplicación de ciencias básicas muy directamente ahí, ¿no? Y es importante porque es a veces lo que nos olvidamos con el tiempo y nos cuesta, ¿no? Y obviamente hay que volver a repasar y volver a repasar porque así es, ¿no? El hecho es de que sí, me parece que es importante y es algo que es lo primero que pude darme cuenta cuando yo tenía que entrar a la residencia y de R1 tuve que otra vez coger libros de ciencias básicas para poder recordar muchas cosas y para poder entender, o sea, el conocimiento ya no se queda en el aire como filosofía, sino ya lo tenía que interpretar y tenía y lo observaba directamente, ¿no? entonces creo que sí, probablemente es una de las pocas especialidades en las cuales lo vemos directamente, porque en todas va a haber, en todas hay, pero quizás es la que sí la podemos palpar de manera mejor. Muchas de las cosas que a veces quedaban como se dice, ¿no? poco filosóficas, las ves, es más tangible, ¿no? Poder valorarlo en lo que sería la parte de la especialidad y muy interesante, hecho sea de paso. Aquí tenemos una última pregunta que está asociada a lo que vendría a ser ya la parte del mercado laboral, ¿no? ¿Cómo usted considera que la especialidad en relación a lo que vendría a ser el mercado laboral se está comportando con mérito? Hay, bueno, la salvedad, en el Perú el mérito es mal pagado en términos de una diferencia, ¿no? En, con respecto al mercado laboral, existe todavía un déficit de anestesiólogos, que se necesita contratar. Los hospitales también van creciendo, van creciendo los procedimientos no solo en salas sino en extramuros, procedimientos invasivos, ya cada vez hay procedimientos endoscópicos en las cuales piden anestesia, entonces hace que haya una mayor oferta, ¿no? De anestesiólogos. Creo que en ciudades como Lima esta oferta ya se está un poco estrechando, ¿no? Poco a poco, antes de la pandemia, pues, mi hospital sí había contratos realmente no escasos de contratos para anestesiólogos, de 10 probablemente cada cierto tiempo, es verdad. Me imagino que en provincias todavía la necesidad es mayor porque hay gente que sí tiene, se puede ir a provincias y estar en Lima 1515, quizás un poco más difícil en hospitales grandes como mi hospital hacer este tipo de trabajos, pero en otros hospitales creo yo que sí les permiten, ¿no? Entonces, sí, aún hay oferta laboral, es verdad, pero yo creo que dependiendo también a la tendencia de cuántos sigan ofertando plazas de anestesiología, esta oferta se va a ir estrechando, que se ha estrechado bastante, porque sigo comparando, cuando yo era anestesióloga, cuando, perdón, cuando yo era residente entré y había 72 anestesiólogos en el hospital Revaliate, ahora, hay probablemente 120, un poco más, un poco menos, de anestesiólogos, ¿no? A la fecha, estamos hablando que hay 50 anestesiólogos que en 8 años fueron integrados al hospital, ¿no? Entonces, ahí es bastante palpable. Obviamente, el hospital también ha crecido, entonces, ha permitido esta ampliación de anestesiólogos y había un déficit que se cargaba, que me decían todos, de 10 años atrás, de carencia de médicos, de anestesia, pero ahora yo creo que ese edificio ya no es tan palpable como ahora, pero asumo que en los próximos 5 años esto se va a estrechar y probablemente al menos en ciudades grandes se va a equilibrar, pero sí va a haber mayor trabajo en áreas, en el interior del país, ¿no? Sobre todo en áreas donde están construyendo hospitales, con salas de operaciones, entonces eso también va a haber una necesidad que se va a crear, ¿no? Entonces yo pienso que por el momento hay aún plazas laborales, en el mercado privado también sé que existen las plazas laborales, ahora vamos a ver cómo cambia el panorama post-COVID, ¿no? Porque hay cosas que son palpables, ¿no? Evidentemente médicos que probablemente van a querer una vida más sosegada, médicos que también están en cierta edad, o entonces puede haber un cambio, ¿no? Y también conocemos colegas que han fallecido, ¿no? Entonces todo eso, o sea, eso va a tener definitivamente una repercusión que no la tenemos en el momento actual, pero sí la vamos a sentir el otro año, ¿no? Entonces eso también, eso también va a impactar, ¿no? Vamos a saber que ya, que tantas cosas también van a impulsar económicamente para fortalecer nuestro sistema de salud y eso también va a tener un impacto porque normalmente siempre se busca procedimientos terapéuticos y sala de operaciones siempre es un punto ahí muy, muy importante cuando un hospital quiere crecer, ¿no? Sí, es cierto, doctora. La realidad que actualmente estamos, bueno, todos al pando, como usted menciona, ¿no? El próximo año es cuando realmente se va a poder evidenciar con mayor ser mucho más tangible, ¿no? Lo que podríamos justamente ver como posibles también soluciones y estrategias que se van a tener que generar por todo lo que actualmente estamos viviendo. Bueno, doctora, en realidad estas son las preguntas que nuestros alumnos han compartido por medio de las redes y los cuales estamos muy agradecidos por usted habernos dado su opinión, su tiempo. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo de poder compartir. Creo que nos ha ayudado mucho a poder tener otra perspectiva acerca de la especialidad, ¿no? Reconocer justamente todas sus experiencias definitivamente ayuda a que uno se motive y realmente afiance aún más las ganas de querer seguir en este camino del área de la anestesiología. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Así que les invito estimados colegas a que sigan en lo que vendría a ser la conexión en la red ya que recuerden que dentro de unos 20 minutos aproximadamente se va a cargar otra entrevista de otra área en la parte de especialidades de los cuales estamos seguros ustedes van a poder seguir escuchando experiencias, las perspectivas y van a afianzar aún más su camino de seguir en la parte de la especialidad elegida por cada uno de ustedes. Así que será hasta otra oportunidad. Un gusto, doctora y nos estaremos viendo pronto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.